Un saludo al canal de Aarón Vizcarra del Blue Hey que chorrecito, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video en el cual nos vamos a entrar en una aventura algo bien Andamos aquí en las albercas El Vergel en Tijuana Ahorita me van a ver con otro outfit, ando hawaiano porque se amerita en las alberquitas Ahorita les voy a dar una demostración de todo lo que hay y después cuando ya me vaya a meter de los toboganes y eso Si es que me aviento, pero por mientras ahorita les voy a dar unas tomas para que vean el lugar aquí como está Y pues aquí rentan chalecos, shorts y esas donas a sueles para rentarte por los toboganes Ahí está el chapoteadero, ahí venden ropa también, ahí no sé que sea, tatuajes, calcamonías, ahí es como una tiendita de snacks Frappés, comida Y en la última creo que venden pizza, si en la última venden pizza, así que si vinieron sin comida pues aquí pueden comprar Este es el atractivo más turístico, se podría decir de aquí, de estas albercas que es la rampa esta Yo se los voy a mostrar bien, a ver si alguien se anima a aventarse Yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues ya nos andamos yendo del Vergel, Tijuana. Ahí no sé qué tantas tomas haya grabado, la neta pues traté de disfrutar más que andar grabando. Y ahorita les voy a enseñar un tatuajón que me hice. Pero pues hay que salirnos porque viene bastante gente allá atrás y se va a hacer una congestión de tráfico. Y pues ese es el tatuajón que nos hicimos de Tijuana, ya que pues también tenemos unas gorras de Tijuana y pues las albercas del Vergel están aquí en Tijuana. La Pachosa anda bien quemada la Pachosa. La Queso Pluma. La Pachosa, quiero con los Toys. Y pues ya van a empezar a subir las cosas al perrón. ¿Qué van saliendo todos? La entrada cuesta dos cincuenta por cabeza. ¿Los niños de menos dos metros no pagan? Sí, creo que los niños menores de un metro no pagan. Y si no, pues ahí chequen en el goble o en la página del Facebook. ¿Y de un metro a uno treinta? Ah, de un metro a uno treinta son cien pesos. Hay un tobogán que se llama el Kamikaze y creo que no lo grabé. Es de diecinueve metros de altura y la neta está bien empinado. Me aventé como cinco veces y a veces se siente algo bien. Y pues tenemos de regreso pensionado. Aquí hay que en la parte de aquí atrás que vienen las maletas, cabijas y todo eso. Y nos vamos a crear un espacio chiquillo para estar aquí adentro. Aquí van a ir a estar reando. Por otro lado, quiero echarme un taco ya arrozadito. De hecho, esta se puede... Aquí está la división que se levanta. Aquí está pesada. Ahora la pusimos así para que nos cubra el suelo porque esto está peando con todo.